Buenas tardes, decía alguien que la cosmovisión de la gente cambia después de comer, entonces no sé si vinieron después de comida con una cosmovisión diferente, pero lo que comieron fue solo por gracia, porque esa es la provisión de Dios para nosotros. Vamos a pausar otra vez y presentarnos nuevamente delante de nuestro Dios. Padre, nosotros venimos delante de ti a hablar ahora de que la salvación es solo en Cristo. Nosotros te damos gracias que de alguna manera tú has revelado a Cristo en nuestras vidas. Es realmente una bendición que nosotros hayamos podido ser encontrados en Cristo por tu Espíritu. Nosotros pedimos ahora que de alguna manera tú nos ayude no solamente a creer esto, sino a entenderlo de una forma que podamos pasar esto a otros que aún no te conocen y que al entenderlo, también nosotros podamos vivir nuestra salvación de mucho mejor manera. Te los pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Bueno, solo Cristo es una de estas olas que se hicieron famosas durante la reforma. Y la realidad es que Roma, que fue el origen de la controversia, no es que piensa que la salvación puede ser encontrada fuera de Cristo. El problema no es ese, el problema es Cristo más, otra vez. En ocasiones se me ha preguntado cuál es la diferencia entre evangélicos y católicos y dependiendo del contexto y el tiempo que tenga yo pueda, pudiera responder de una manera o otra. Pero en muchas ocasiones yo me he encontrado en situaciones donde no tengo mucho tiempo y he dicho, bueno, la realidad es que Roma cree en Cristo más, otros intermediarios, Cristo más, otras enseñanzas y nosotros creemos en Cristo y su revelación solamente. Esa es como la mejor forma o manera de poder resumir esta sola. Hay diferentes maneras de abordar este tema y de hecho me ha tocado predicar acerca de solo Cristo en varios escenarios diferentes y en varias ocasiones lo he hecho basado en escrituras diferentes. Esta vez yo he escogido un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Juan 14.6 y la razón por la que he escogido este versículo es porque es un pasaje, un versículo donde Cristo se auto identifica. En otras palabras, cuando leemos este versículo representa una de las ocasiones cuando Cristo expresó lo que Él piensa de sí mismo. Escucha lo que Cristo dice en Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Imagínate en nuestra generación, en nuestra sociedad pluralista que entiende que hay múltiples verdades y que esas verdades todas son igualmente válidas. Escuchar una aseveración tan exclusivista como esta que yo acabo de leer. Yo creo que esto irritaría a mucha gente en nuestros días. Lo hizo en la época de Jesús, pero yo creo que lo haría mucho más en nuestra época. Nosotros necesitamos tener a Cristo como la pieza fundamental de todas las escrituras. De hecho, si tú remueves a Cristo del Antiguo y el Nuevo Testamento, no te queda nada porque en el Antiguo Testamento todo apuntaba a la persona de Cristo. En el Nuevo Testamento todo gira alrededor de la persona de Cristo. De manera que Cristo es como el eje alrededor del cual las escrituras giran. Cuando Cristo resucitó y va camino a Emaús, se encuentran aquellos dos discípulos, él comienza a desempacar las escrituras. Entonces, estos discípulos como que comienzan a sentir que algo como que sus corazones ardían en su interior. Y es precisamente porque lo que Cristo estaba haciendo era comenzando desde Moisés y pasando por la ley, por los profetas, extrayéndolos alrededor, a todo lo largo de pasajes que ellos conocían, pero ayudándoles a entender que esos pasajes hablaban de él, aunque en ese mismo momento ellos todavía no sabían con quién estaban hablando. Y estaban hablando con Cristo resucitado. Cuando hablamos de Cristo como la salvación solo en él, al mismo tiempo tenemos que recordar algunas cosas antes de entrar en el tema directamente. Y es que a partir de la Reforma, Cristo ocupa el centro de la predicación. La predicación se volvió cristo-céntrica, se volvió evangelio-céntrica, se volvió cruz-céntrica. Y todo eso implica la misma cosa, porque la cruz es la cruz de Cristo y el evangelio es el mensaje de Cristo. De manera que cuando hablemos ahora de solo Cristo, tenemos que entender que estamos hablando no solamente de que la salvación es solo en Cristo, sino que también estamos hablando de Cristo como la piedra angular sobre la cual está construido todo. Cristo como la meta hacia la cual apunta todo. Y de esa misma manera nuestras canciones, nuestras peticiones, nuestras predicaciones, deberán todas estar saturadas de Cristo. Una vez más, cuando pensamos en la salvación, Roma entendía y entiende que la persona de Cristo es vital. Pero hay cosas en la vida de la iglesia de Roma que nosotros hemos visto tanto que no nos llaman la atención, pero a la luz de lo que estamos predicando este día y en este momento, yo quisiera mencionar algunas de ellas a lo largo del camino. Piensa en un momento en el crucifijo, en la cruz que Roma tiene versus la cruz que nosotros los protestantes tenemos. En la cruz de Roma, Cristo aparece todavía colgado. En la cruz nuestra no hay un Cristo colgado de esa cruz. Nosotros presentamos a un Cristo resucitado. Roma todavía presenta a un Cristo en la cruz, donde el trabajo todavía no ha sido terminado, porque después del Viernes Santo quedaba todavía un Domingo de Resurrección. Y ese Domingo de Resurrección es lo que sella, de una vez y para siempre, la obra redentora del Señor Jesucristo. También yo quisiera mencionar, a manera de introducción, que la cruz de Cristo no fue el plan B de Dios. Dios no dice, bueno, ahora que Adán y Eva cayeron, hijo, lamentablemente tú tendrás que ir a redimir al hombre. No, la cruz de Cristo es el plan A desde antes de que los tiempos comenzaran. En otras palabras, el mundo no había sido creado y Cristo había sido elegido para venir como el Salvador del mundo. Adán y Eva no habían caído y ya Dios, en su omnisciencia, había previsto que ellos caerían y que un Salvador sería necesario. Y entonces ahora tú comienzas a entender mejor el plan de salvación. El libro de Apocalipsis nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero inmolado desde antes. En la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu tuvieron una conversación y ellos en su omnisciencia pudieron determinar que esto iba a ocurrir y Cristo se ofrece como la persona que iba a venir. Yo menciono eso porque cuando Dios crea a Adán y Eva y crea el planeta Tierra, como decía Calvino en un momento dado, lo que Dios hace es crear en el planeta el teatro sobre el cual Dios desplegaría su gloria y una de las cosas que despliega la gloria de Dios es la cruz de Cristo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. El universo proclama la gloria de Dios, dice el Salmo 19. De esa misma manera, la cruz proclama la gloria de Dios. El universo proclama la gloria de Dios porque muestra su sabiduría, su poder, su omnisciencia, su omnipotencia. Pero la cruz de Cristo muestra la gloria de Dios porque ahí tú puedes ver la justicia, el amor, la gracia de Cristo de una manera que el universo no puede reflejar. De tal forma que solo Cristo tiene múltiples implicaciones. Porque solo Cristo mira la cruz de Cristo, mira el sacrificio de Cristo, mira la encarnación de Cristo. En el principio era el verbo o el logos y el logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la encarnación de Cristo, solamente Cristo como segunda persona de la Trinidad se ha encarnado y al encarnarse se ha humillado. De manera que nosotros pudiéramos hablar de solo Cristo desde el punto de vista de la humillación de Cristo. Filipenses 2. Podemos hablar de solo Cristo desde el punto de vista de Juan 1 al 3. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz resplandeció en las tinieblas, las tinieblas no le comprendieron. Y verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso sería una manera de ver solo Cristo. Pero en la tarde de hoy yo quiero verlo a partir de esta frase que Cristo usó. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras representaron parte de una conversación mucho más larga que Cristo tuvo la noche antes, horas antes de su crucifixión en el aposento alto. La noche había ido avanzando y Cristo pasó sus últimas horas teniendo una conversación íntima con sus discípulos donde él pudiera revelar cosas que hasta ahora no le había revelado y otras cosas que él entendía que eran de suma importancia y que ellos necesitaban conocer antes de él partir. Entonces, escucha parte de la conversación antes de llegar a Juan 14, 6, que es el texto que estoy exponiendo. En Juan 13, 33, Jesús les dice, ahí en el aposento alto, en la intimidad de la noche, Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Imagínate en una noche como esta, donde hay cosas que se están diciendo, hay anuncio de muerte, hay cosas que a ellos no podían entender, que ahora Cristo dice que él se va y donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pedro entonces responde, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Esa fue una noche de confusión, porque Cristo no está siendo completamente claro con ellos, quizás no podía, quizás no iba a entender, y la noche era como pesada, había confusión en el ambiente, para los apóstoles, estas palabras eran como indescifrables. No, me voy, a donde yo voy, no podéis ir, Señor, ¿a dónde que vas? No, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. La noche avanza y Cristo entonces en 14, 4 y 5 dice lo siguiente, ¿Y conocéis el camino a donde voy? Yo me voy, no puedes ir, pero tú conoces el camino. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Ahora sí es verdad que ellos tenían que estar confundidos. Cristo dice que Él se va, que no podemos ir, que no podemos seguirle, que Pedro le seguirá después. Pero Él dice que a pesar de que yo no sé para dónde vas, no, vosotros sí conocéis el camino. Tomás hizo una pregunta lógica. Tomás procedió a hacer algo que nosotros hacemos cuando estamos confundidos. La primera pregunta y la segunda vinieron de Pedro. Obviamente, ¿de quién más iban a venir? Pero siempre estaba hablando, Señor, ¿a dónde vas? Segunda pregunta, viene de Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? La tercera pregunta viene de Tomás. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo tú dices que conocemos el camino? La cuarta pregunta, no vamos a llegar ahí, versículo 22, viene de Felipe. Cristo responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo mostró que Él era un experto en hacer preguntas que Él eventualmente tuviera que responder cuando entendía que la respuesta era algo que los discípulos necesitaban conocer. Por ejemplo, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Bueno, uno el profeta, otros que Elías, y vosotros, ahí está Cristo haciendo preguntas, ¿y vosotros quiénes dicen vosotros que yo soy? Y el Padre ilumina a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo enseñó preguntando y usualmente sus preguntas los llevaba, lo llevaba o lo llevaba a Él a revelar cosas que Él entendía a sus discípulos necesitaban conocer. O sea, algo que impresiona de la persona de Cristo es que con frecuencia Él reveló cosas acerca de quién Él era, más que acerca de lo que Él hacía. Y esta es una de esas ocasiones. Escucha algunas otras frases. Yo soy el pan de vida. Estas frases representan auto-identificación o auto-evaluación de Cristo. De cómo Cristo se veía a sí mismo. Yo soy el pan de vida. En lo cual Él hace referencia a que Él es la única persona que puede satisfacer el alma humana. Y ahí hay un solo Cristo. Cristo había dicho que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sabe de la boca de Dios. Él es el pan de vida. Él es esa palabra. Él es la única cosa que puede satisfacer el alma humana. En otra ocasión Cristo dice en Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo. Dando a entender que el que no lo tiene a Él está en tinieblas. Que la luz resplandeció justamente con su encarnación. Yo soy la puerta. Juan 10.9 Juan 10 es un pasaje altamente chocante para muchos. Porque Cristo dice todo el que vino antes de mí no es más que un ladrón y salteador. Es un ladrón porque está tratando de robar la verdad de Dios. Si es un salteador porque asalta el alma humana. Yo soy la puerta. Yo soy la única entrada al Padre. Todas esas cosas son declaraciones exclusivistas. El que trata de entrar por otro lado, Juan 10, él le llama ladrón y salteador. No un lenguaje muy diplomático que digamos. Yo soy el buen pastor. Juan 10.11 Con lo cual él ponía de manifiesto. Hay otros pastores. Hay otros maestros. Hay otros maestros falsos. Pero hay uno bueno y ese soy yo. Por eso es que cuando alguien viene y le dice maestro bueno. Jesús lo habla y le dice ¿por qué me llamas bueno? Solamente bueno hay uno y es el Padre. Cristo no estaba diciendo que él no era bueno. Lo que él estaba tratando de ayudarle a entender es que si solamente soy un maestro para ti no me llame bueno. Porque hay uno solo bueno y es Dios. Ahora si me va a llamar bueno entonces reconoce que soy Dios. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque estáis muertos en delitos y pecados. Yo soy el que te traigo de donde está a la vida que necesita heredar. Juan 11.25 y 26 es el texto que lo tiene. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro texto hoy. Juan 14.6. Yo soy la vida verdadera. Juan 15.1. Nosotros los pámpanos. En otras palabras nosotros existimos sostenidos en él. Es en ese contexto que él dice separados de mí nada podéis hacer. Ahí hay un solo Cristo. Solo en mí podéis hacer las cosas que necesita hacer. Y cada una de esas cosas representan una auto evaluación de Cristo acerca de sí mismo. ¿Tú quieres saber lo que Cristo pensó de sí mismo? Presta atención a sus declaraciones. Cada uno de esos yo soy aparece en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contiene más revelación de Cristo acerca de sí mismo que todos los demás evangelios juntos. Y cada frase representa el pensamiento de Cristo. Cuando los rabinos hablaban en los tiempos de Cristo ellos hacían referencia a la ley. La ley era su fuente de autoridad. No porque la ley dice. No porque Moisés dijo. Cuando Cristo hablaba él no hacía referencia a la ley. Cristo hacía referencia a sí mismo. Habéis oído que se os dijo pero yo os digo. En otras palabras aquí hay alguien superior a la ley. Claro porque yo soy el dador de dicha ley. Esto es lo que habéis escuchado pero yo os digo. Ningún rabino hablaba de esa manera. Cuando Cristo habló él habló como nadie más podía y ha hablado porque él era su propio referente. Y Cristo hizo eso una y otra vez. Los judíos tenían la ley como marco de referencia. Los rabinos hablaban de la esencia de la ley. Cristo hablaba de la esencia de su persona. Por eso es que cuando este joven rico se acerca a Cristo le dice maestro que yo debo hacer para ganar la vida eterna. Y Cristo le dice bueno cumple los mandamientos. Cristo sabía que esa no era la manera de ganar la vida eterna pero lo estaba llevando donde quería llevarlo. Vamos a entrar por donde tú vienes. Tú vienes con tu trasfondo judío. Tú piensas que la ley es lo que te lleva a la vida eterna pues cumple los mandamientos. Y él dice es que yo lo he cumplido todo desde mi juventud. ¿Te imaginas? Yo los he cumplido todo desde mi juventud. Y Cristo ni siquiera argumenta con él. Le dice bueno pues ¿por qué no ven de todo? Y ven y sígueme. Cristo no le dijo eso a ninguna otra persona. Pero él sabía en el caso de este joven que era lo que ocupaba su trono. Y como el trono de Cristo no puede estar ocupado por ninguna otra cosa o ninguna otra persona. Él quiso ayudarle a entender que para tú obtener salvación que es solo en Cristo. Tú tienes que sacar del trono cualquier Dios que haya estado ocupando su posición. Y entonces ahora Cristo le dice ven y sígueme. Ven y sígueme la ley, sígueme a mí porque yo soy ese camino, yo soy la verdad. Nota que Cristo no dijo yo te digo una verdad. No, yo soy la verdad, la única que existe. Nota que Cristo no le dice tampoco yo soy un camino. No, 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 yo soy el camino. No hay otro y Cristo no dice yo soy una vida, alguien que te puede llevar a la vida. No, yo soy la vida. Cristo usó los pronombres, los artículos, perdón, definidos. Yo soy el camino, la verdad, la vida y no los artículos indefinidos. Cuando uno mira las diferentes religiones y movimientos, uno descubre que hay frases como que encapsulan sus enseñanzas principales. Por ejemplo, para los judíos, la frase que pudiéramos usar, porque así fue, es lo que ellos llamaban el Shema. Y el Shema era Deuteronomio 6, 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es como Israel, cada buen israelita se levantaba cada mañana recitando el Shema. Todavía hoy lo hacen los ortodoxos. En el Islam, la frase que resume sus enseñanzas es, solo Allah es Dios y Mahoma su profeta. Los budistas hablan de cuatro verdades nobles. En el comunismo, esta es la frase, a cada cual según su habilidad y a cada cual según su necesidad. Yo creo que si le preguntáramos a Cristo cómo resumiría su misión, sería difícil encontrar una frase que resumiera toda su obra. Pero yo creo que si le preguntáramos a Cristo, pienso yo que pudiera resumir en una frase su misión. Misión, misión. Yo creo que Él diría algo como esto, yo soy el camino, a eso yo vine, a mostrar el camino. Yo soy la verdad, yo vine a encarnarla, yo vine a enseñar lo que otros no han enseñado. Yo soy la vida, yo vine a devolver la vida que Adán y Eva perdieron. Pero si tú piensas por un momento lo que Cristo dijo en esa afirmación, esa es la afirmación más exclusivista que jamás haya salido de labios humanos. Porque cuando Cristo dijo eso, Él eliminó toda otra posibilidad. Él sacó de la ecuación a todo el mundo y a toda enseñanza y Él se quedó en el trozo. Eso es lo que la sociedad hoy en día no tolera escuchar. Nuestra sociedad, como dijimos, es una sociedad pluralista. Una sociedad pluralista implica que en la sociedad deben existir en paz diferentes creencias. ¿Y sabes qué? Estamos de acuerdo con eso. Deben existir, coexistir en paz. Pero la gente ha llegado a pensar que el pluralismo o la sociedad pluralista ideal es aquella donde no solamente coexisten diferentes creencias y religiones, sino que todas tienen que ser consideradas igualmente válidas. Y Cristo dice, no, es que no es así. Yo soy el camino. Vamos, en el tiempo que nos queda, vamos a ver estas tres frases. El camino, la verdad y la vida. Vamos a exponerlas. Cristo dice, yo soy el camino. Claro, porque cuando Adán pecó, Adán se perdió. Adán no solamente se perdió, Adán no podía encontrar el camino de regreso a Dios. Ahora Adán vivía lejos de Dios. Y en la medida en que el tiempo fue pasando, yo creo que, de manera simbólica voy a decir esto, como que Satanás vino y tomó letreros y lo puso en diferentes lugares para decir de qué manera los descendientes de Adán podían regresar a Dios. Y uno de esos caminos decía, moralidad. Haces cosas buenas. Bueno, la moralidad por sí sola te lleva a la perdición. Otro letrero podría decir filosofía. Y la gente ha filosofado acerca de Dios y la divinidad y dioses. Y quizás otro camino decía, tu mejor esfuerzo. Y la gente piensa que haciendo el mejor esfuerzo va a llegar a nuestro Dios. Y quizás entonces estos caminos pudieran ser representados de esta manera. Moralidad hacia Dios, filosofía hacia Dios, tu mejor esfuerzo hacia Dios. Y eso es exactamente lo que tú encuentras en el desarrollo de las civilizaciones de los hombres. Es gente tratando de llegar a Dios por su propio esfuerzo. Gente tratando de llegar a Dios por su propia moralidad. Gente tratando de llegar a Dios por su propia filosofía. Pero lo cierto es que nadie puede llevar a una persona a un lugar donde él no ha estado. Un maestro no te puede llevar a Dios si él no ha estado con Dios. Por eso es que Cristo es enviado por Dios. Porque él sí ha estado en el lugar donde tú tienes que llegar. Y entonces Cristo dice en Juan 3.13 Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es lo que lo hace tan sui generis, tan único. Y es que el hombre tiene que llegar a un lugar donde nadie ha estado. Y entonces de allí ha venido alguien a señalarme cómo llegar hasta allí. El salmista conocía que Adán se había perdido en el camino. Y sabiendo eso entonces, él escribe en el Salmo 27.11 Señor, enséñame tu camino. Si Dios nos dejara a que nosotros encontráramos el camino, jamás encontraríamos el camino. ¿Por qué? Porque la mente quedó entenebrecida cuando el hombre cayó. Y una mente entenebrecida no puede discernir la verdad del error. Y el camino está relacionado a la verdad. Por eso el salmista dice, Señor, enséñame tú. Yo no lo puedo encontrar, pero enséñame tu camino. Yo quiero seguir tu camino. Y Dios entonces nos envió a su Hijo. Y es el Hijo y el camino. Por eso es que Cristo con frecuencia hablaba de sígueme. Es como esta historia del hombre que contrata a un experto para caminar en el desierto. En el desierto se hace casi imposible caminar porque caminas por un lugar y tus huellas son borradas por la arena que el viento va llevando y luego no sabes cómo regresar. Y por eso hay guías en el desierto. Y entonces él contrata un guía, llegan al borde del desierto y él le dice al guía ¿Y dónde está el camino? El guía lo mira y le dice, yo soy el camino. En otras palabras, si tú quieres entrar al desierto y no perderte, tú me sigues a mí. ¿Tú prefieres que alguien te señale el camino, te diga la dirección? ¿O tú prefieres a alguien que viene del lugar donde tú vas y te dice sígueme? Solamente tienes que permanecer conmigo. Y Cristo literalmente es lo que ha dicho. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Y entonces si tú pones tu confianza en mí y me sigues, yo nunca voy a permitir que te pierdas en el camino. Si Cristo nos enseñara el camino y nos dejara, nos vemos en el cielo, nos perdemos. Pero él en vez de hacer eso, ha dicho, yo permanece con vosotros hasta el fin de los días o hasta el fin del mundo. Él se define como el camino. Piensa por un momento lo que es el camino. Un camino es algo que une dos puntos. Pues Cristo es ese camino que une al hombre con Dios. Cristo es ese camino que lleva al hombre del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Cristo es ese camino que lleva al hombre de la muerte a la vida. Cristo es el camino que lleva al hombre de la esclavitud a la libertad. Que lo lleva de ser huérfano a ser un hijo adoptado. Que lo lleva, como dijimos, de la muerte a la vida. Ciertamente, él es el camino que une dos puntos. La iglesia primitiva tenía tan clara la idea del camino que ese fue el nombre con la que se le conoció en el libro de los hechos. O uno de los nombres. Los cristianos primitivos eran identificados como una secta y esa era la secta de el camino. Tú encuentras eso en el libro de los hechos 9.2, en 19.9, en 19.23, en 22.4, en 24.14 y en 24.22. Donde una y otra vez los cristianos son conocidos como el camino. Porque ellos son los que siguen a ese maestro que dice ser el camino. Así se conocieron. La gente rechaza la idea de que Cristo sea el camino porque cada cual quisiera construir su propio camino. En cierta medida, Cristo no tendría ningún problema con que cada cual construyera su propio camino siempre y cuando cada cual estuviera dispuesto a pagar con su vida la construcción. Y eso es lo que el hombre no quiere hacer. Un pastor norteamericano que murió ya hace, creo que murió en el año 2000, de nombre James Montgomery, Boyce, decía que el hombre ha construido tres caminos para llegar a Dios. El primero es el camino de la naturaleza. Aquellos que dicen, no, es que yo adoro a Dios en la naturaleza. Yo he oído gente decir, o he oído acerca de gente decir, no, es que ellos cuando están en el campo de golf, ellos adoran a Dios mientras juegan golf. Yo no digo que no, pero no es el Dios de la Biblia. Es un Dios de su propia concepción. El otro camino, dice Boyce, que la gente ha construido, es el camino de la moralidad, donde la gente realmente piensa. En múltiples ocasiones, yo he entrevistado personas que quieren bautizarse y le he preguntado, ¿y cómo tú piensas que Dios te dejaría entrar al reino de los cielos si hoy murieras y llegara a su presencia? ¿Qué le dirías? Y personas diciendo, bueno, yo trato de cumplir los diez mandamientos, pastor, pero no es fácil. No, yo sé que no es fácil. De hecho, es imposible. Yo lo quiero saber, ¿cómo tú piensas entrar? Bueno, no, la verdad que no sé. Yo trato de vivir una buena vida. Trato de no hacerle mal a nadie. Ese es el camino de la moralidad. Así se enseña en el camino de la moralidad. Yo trato de portarme bien y de vivir en obediencia. Y cuando termina esa lista de cosas, le digo, ¿qué si yo te digo que todavía está fuera del reino de los cielos? ¿Y por qué? Bueno, porque es que no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mucha gente ha entrado al camino de la condenación eterna pensando que habían acumulado suficientes buenas obras y su buena vida lo llevó a perder. Hermano, hay una sola cosa peor que estar perdido y es estar perdido y no saberlo. Hay una sola cosa peor que estar perdido, es creerme salvo y no serlo. Y el tercer camino que Montgomery Boyce menciona es el camino de la religión. Algunos han elegido el hinduismo, el budismo, el islam, otros diferentes dioses paganos. Cristo dice, es que yo soy el camino. Mucha gente ha estado convencida, pero no convertida. Esa es la razón por la que en el monte, en el sermón del monte, Cristo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros y yo les diré fuera de aquí que yo nunca los conocí. No fue que los conocí y luego se perdieron, no, yo nunca los conocí. Cristo es el camino delante de los hombres, pero el hombre en su oscuridad, teniendo el camino delante, prefiere construir su propio camino. La solución a ese camino de oscuridad es la luz y Cristo entonces nos dice que Él es la luz del mundo. El salmista mira como lo dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y luz para mi camino. Eso me lleva entonces a la segunda frase, la verdad, porque es la verdad, la luz. Y tu palabra es luz para mi camino. Escucha esta frase que alguien escribió. Si toda verdad, en el sentido final, está arraigada en la persona de Dios, en este caso en la persona de Cristo, cada respuesta verdadera, a cada pregunta, es una respuesta que viene de una persona, de parte de Jesús. Si Jesús es la verdad, cada vez que yo hago una pregunta, si la respuesta es verdad, esa verdad de alguna manera, directa o más indirecta, viene de la persona de Jesús. Por ejemplo, dice esta cita, cada pregunta acerca de la ciencia, es una pregunta que tiene que ver con la idea de cómo Dios ha hecho y sostiene el universo que lo hace. Cuando el hombre de ciencia hace una pregunta, acerca de las fuerzas de gravedad o demás, lo que él está tratando de indagar, es cómo fue que Dios hizo este universo. Cómo es que se sostiene. Cada pregunta acerca de moralidad, qué es bueno, qué es malo, es una pregunta acerca del carácter de Dios, porque es el carácter de Dios lo que determina lo que es bueno y es malo. Cada pregunta acerca de política y de economía, es una pregunta que tiene que ver con lo que significa haber sido hecho a imagen de Dios y haber sido colocado en ese planeta como regentes del planeta. Porque él es la verdad y por tanto, cada verdad, no importa en qué disciplina, dice esta cita, dice algo acerca de Dios y acerca de lo que él ha hecho. El salmista toma la idea entonces del camino y la verdad y una de esas dos ideas. Y dice lo siguiente, en Salmo 86, 11, Señor, enséñame tu camino, andaré en tu verdad. Enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Claro, porque una vez yo estoy en su camino, yo ando en la verdad. Cuando yo no estoy en su camino, yo ando en mentira, yo ando en el error. Todos los caminos prometen llevar al hombre a Dios, pero le mienten, le engañan. Y cuando Adán cayó, Adán perdió su habilidad de discernir la verdad de la mentira. La razón por la que Cristo vino a encarnar la verdad es porque el hombre no sabía ni siquiera cómo discernir la verdad una vez cayó. De hecho, la esencia de la idolatría del ser humano es el cambio de la verdad por la mentira. Romanos 1, 25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Del Dios que es bendito por los siglos de los siglos. En otras palabras, el ídolo que es adorado por personas primitivas es un reflejo de una verdad que él dejó a un lado y una mentira que él abrazó. Pero la otra realidad es que todos nosotros tenemos ídolos en el corazón. Cada vez que tú y yo pecamos, nuestro pecado refleja que en ese momento nosotros preferimos decir que sí a algo o a alguien por encima de Dios. y ese es mi ídolo y ese ídolo que está en el corazón también refleja que yo, aún como cristiano, lamentablemente he abrazado mentiras que han replanzado la verdad de Dios. Y por eso es que yo necesito seguir escarbando y escudriñando la persona de Cristo para seguir encontrando la verdad que puede reemplazar reemplazar la mentira que ha ocupado mi mente y mi corazón. Cristo no dijo yo te digo la verdad aunque él sí dijo la verdad pero dijo yo soy la verdad yo puedo decirte yo te estoy diciendo la verdad y quizás eso es cierto pero mañana yo pudiera venir y decirte la mentira. Cristo dice no yo soy la verdad con lo cual me ayuda a entender que él siempre que hable me dirá la verdad porque la verdad no es algo que él dice sino algo que él es y algo que él es es algo que no puede dejar de ser. Yo soy la verdad. Implícitamente me estaba diciendo que todos los demás caminos son un engaño. Ahora escuche el cristiano con frecuencia miente. Miente por no pasar vergüenza miente por temor miente porque no quería ofenderlo miente miente porque imagínate qué le iba a decir yo quiero que recordemos que cuando Cristo dice yo soy la verdad y luego cuando Cristo dice que Satanás es el padre de mentiras con cada una de mis mentiras yo me he identificado con el mundo de las tinieblas y no el mundo de la luz. Es por eso que yo necesito entender las implicaciones de solo Cristo. Es ciertamente es cierto que en términos de lo que los reformadores enseñaron estaban tratando de recordarme que solo Cristo implica que solamente la salvación se encuentra en Cristo pero al él identificarse como el camino la verdad y la vida ahora yo tengo que entender todas las implicaciones de haber abrazado a un Cristo que es la verdad y es el conocimiento de la verdad lo que te permite discernir lo moral de lo inmoral la verdad del error el autor de Hebreos en el capítulo 5 se queja de un grupo de creyentes que él dice para ahora todos debía y seis maestros y sin embargo ahora tenéis necesidad de que se os enseñe otra vez los oráculos primarios de la fe cristiana y luego entonces dice que lamentablemente la razón es que ellos se están alimentando solo de leche y no del alimento sólido y tanto la leche como el alimento sólido en Hebreos 5 representan la verdad de Dios pero la leche es lo primero lo superficial aquello que es básico y no han seguido entonces entendiendo dicha verdad para consumir el alimento sólido pero luego dice que los que consumen el alimento sólido son los que tienen los sentidos ejercitados para diferenciar la verdad del error y eso es importante porque a la hora de yo pensar que Cristo es la verdad y a la hora de yo pensar que necesito diferenciar la verdad del error yo necesito entender que ese Cristo que se identificó con la verdad es quien nos da la palabra que es la verdad y es el consumo de su palabra lo que me permite madurar y llegar entonces a poder ser un cristiano maduro que sabe diferenciar una cosa de la otra de ahí la implicación de ser alguien que entiende lo que implica seguir la verdad cuando yo no conozco la verdad yo ni siquiera puedo hacer diferenciación de lo que es moral o inmoral déjame leerte esta historia para que pueda verlo en mayo de 1997 una docena de alpinistas murieron tratando de subir al monte Everest dos alpinistas japoneses estaban ascendiendo y le pasaron por el lado a tres otros alpinistas que estaban lesionados muriendo de frío y por falta de alimentos los dos alpinistas japoneses tenían provisión suficiente para compartir con ellos pero no querían arriesgar su ascenso temiendo que para teniendo que pararse para asistir el resultado fue que los tres alpinistas murieron cuando ellos se le preguntó por qué no le ayudaron su respuesta fue que a ocho mil metros de altura o 26 mil pies no es un lugar donde la gente puede ponerse a discutir moralidad la causa por la cual estos alpinistas siguieron su camino y permitieron que tres alpinistas murieran es porque cuando tú no conoces la verdad ni a ocho mil pies de altura ni a un metro de altura tú puedes diferenciar lo moral de lo inmoral y por tanto en esa ocasión ellos ni siquiera cuestionaron la inmoralidad de dejar a seres humanos morir pudiendo ellos evitarlo te das cuenta de las implicaciones de ser la verdad si no conocen a Cristo ni siquiera eso lo pueden hacer bien yo soy el camino la verdad y la vida cuando Adán murió él perdió la vida él quedó muerto en delitos y pecados esa es la condición que hablamos en una de las charlas anteriores Dios le prohíbe a Adán y Eva comer de una fruta y comieron es increíble porque Cristo viene y dice yo soy el pan de vida comer y ahora nadie quiere comer cuando Dios prohíbe el comer Adán y Eva comen cuando Cristo se ofrece como el pan de vida nadie quiere comer es como si la criatura no tolerara que le dijeran lo que hay que hacer yo tengo una sobrina que ya está casada y tiene tres hijos pero cuando ella tenía dos años mi esposa recuerda la historia mi abuela todavía estaba viva y le dijo algo ella a los dos años quizás dos años y medio le dice a mi abuela tú no me manda la criatura no tolera que le den órdenes porque el pecado en ti y en mí no es más que nuestro grito de independencia de Dios yo hago lo que yo quiero yo hago lo que me place yo hago lo que me gusta Cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino que tienes que seguir yo soy la verdad que tienes que creer yo soy la vida que tienes que vivir y lo increíble de esto es la última afirmación nadie va al Padre si no es por mí la palabra nadie en español en inglés en hebreo en griego en arameo significa nadie nadie va al Padre nadie absolutamente nadie ha llegado al Padre si no es a través de mí ni los judíos del Antiguo Testamento llegaron al Padre si no es a través de mí y cómo fue eso si yo ni siquiera había venido porque ellos pusieron su fe como un Abraham como un Job en el Mesías que habría de venir y ustedes la ponen en el Mesías que ya vino pero todo el mundo entra al Padre por la puerta y yo soy la puerta y a través de ningún otro hay salvación por eso es que el cristianismo es exclusivo porque toda verdad es exclusiva como dijimos entonces tú puedes tomar a Cristo y verlo en su rol de salvador de qué manera la salvación sólo es en Él pensando en estos tres conceptos yo soy el camino la verdad y la vida ahora tú puedes tomar a Cristo y compararlo con otros líderes religiosos y ver de qué manera Él también es exclusivo para hablar de sólo Cristo y te voy a hacer varias comparaciones rápidamente Buda vino y dijo yo soy alguien en búsqueda de la verdad eso dice Buda Buda abandonó a su esposa abandonó a su hijo para salir a meditar y Él concluye que la manera de llegar a Dios es eliminar estos deseos egoístas que el hombre tiene pero tú quieres algo más egoísta que abandonar a tu esposa y a tu hijo y Él dice yo soy alguien en busca de la verdad Cristo dijo no, no yo soy la persona que tú andas buscando yo soy la verdad Confucio dice yo no dije que era santo Confucio yo creo que su nombre vino de ahí que estaba confundido dice yo nunca dije que era santo Jesús viene y pregunta quien me acusa de pecado y la respuesta fue nadie Pilato lo encontró inocente se lo envía a Herodes Herodes lo encuentra inocente se lo devuelve a Pilato la esposa de Pilato dijo no tenga nada que ver con ese hombre justo yo tuve un sueño anoche acerca de este hombre Mahoma viene y dice si Dios no tiene misericordia de mí no tengo esperanza Cristo dice el que obedece al Hijo tiene vida eterna y el que no obedece al Hijo la ira de Dios permanece sobre Él yo soy el que tengo misericordia si tú hablas Mahoma de que si Dios no tiene misericordia de mí yo estoy perdido no tengo esperanza si yo no tengo misericordia del hombre tampoco ningún otro hombre tiene esperanza Confucio enseñó por 22 años Mahoma enseñó por unos 22 años Buda enseñó por unos 25 años tú lo sumas todo y estos hombres enseñaron por unos 70 y tantos años Cristo enseñó por 3 años y sin embargo ningún ser humano ningún líder religioso ha tenido el impacto sobre la civilización en los últimos 2000 años 3 años de enseñanza 2000 de impacto ese es nuestro Dios Cristo fue único a la hora de morir Confucio murió divorciado Mahoma murió con 11 esposas aunque el Corán solo le permitía 4 Buda abandonó a su esposa y a su hijo pero Cristo murió sin pecado solo Cristo Pilato no encontró falta en él dijimos Herodes tampoco la mujer de Pilato tampoco uno de los ladrones en la cruz reprendió al otro y dice este es un hombre justo y el centurión al pie de la cruz cuando mira la manera como Cristo murió la manera como habló desde la cruz dijo verdaderamente este fue un hombre inocente Cristo fue enterrado el viernes y tres días después el domingo en la mañana resucita cumplió cada profecía que había sido anunciado con relación a su persona de manera que Cristo no solamente probó que ciertamente él es el camino la verdad y la vida sino que nadie va al Padre a través si no es a través de él porque su resurrección es la garantía de mi resurrección solo Cristo ha podido reclamar algo como esto solo Cristo ha probado que él verdaderamente es ese hombre dos mil años después la tumba está vacía los huesos de Mahoma sabemos dónde están los huesos de Confucio sabemos dónde están los huesos de Buda sabemos dónde están la tumba de Cristo está vacía no hay huesos él ha resucitado está la diestra del Padre y él gobierna con toda autoridad el alfa y la omega el principio y el fin el verbo de Dios el lucero de la mañana él es el camino la verdad y la vida él es quien dijo que era él es el príncipe él es el dueño él es el rey él es el señor de señores él es el rey de reyes él es el gobernante de todo el universo las cosas son en él por él y para él solo Cristo en Cristo solamente tú y yo tenemos salvación él es la luz del mundo él es el pan de vida él es en quien yo tengo sostenimiento él es quien le da propósito y significado a tu vida él le da propósito y significado a tu dolor a tu sufrimiento el sufrimiento fuera de Cristo no tiene sentido en Cristo hay propósito sentido significado y dirección aún para mi sufrimiento Cristo es quien él dijo que era padre gracias gracias que en la persona de Jesús el Dios que no puede ser contenido ni por los cielos fue contenido en un útero por nueve meses en la oscuridad del vientre de una madre nació a través de un canal natural de nacimiento como todos los demás en un pesebre en una aldea desconocida y hoy sin embargo es la persona más conocida en toda la civilización gracias que en tu bondad tú revelaste a tu hijo a nosotros gracias que en tu bondad Cristo y solo él cumplió la ley en tu bondad Cristo y solo él murió en mi lugar en tu bondad Cristo murió y resucitó de entre los muertos y en él hoy nosotros tenemos garantía de vida gracias por darnos a tu hijo hijo gracias por darnos tu vida hoy nosotros vivimos y existimos por una sola razón para la gloria de tu nombre en quien nosotros oramos amén hoy si hemos tenido un día con demasiada información verdad ¿verdad?